Bueno, director, realizando una presentación de gimnasia artística aquí en el Arena. Sí, esto sería algo así como el cierre de lo que es escuelitas deportivas nuestras de gimnasia artística. Las que tenemos acá, bueno, que ya el año que viene retomarán las actividades, las que hay en Colinas y las que hay en Sol y Río. Esto es un poco la muestra para que los padres vean lo que estuvieron trabajando los chicos y las chicas durante todo el año. Bueno, de esta manera comenzarían las actividades en el Arena, secretario. Sí, bueno, la verdad que es un día especial, ¿no? Porque el regreso de la actividad después de un largo tiempo de obra de la Arena Carlos Paz con la idiosicracia y la ideología de lo que es el Poli y Carlos Paz, como todos lo conocen. Así que la verdad que contento, un día particularmente, y creo que con el profe y con Daniel también, porque esto arrancó ya en la gestión de Esteban Avilés, lo continúa Daniel, con este proyecto de formación deportiva, como nosotros lo llamamos al principio. Más allá de los eventos, hay una cuestión social muy fuerte, que no solamente alberga todo lo que es Santa Rita, un barrio muy fuerte en lo que es actividad deportiva, sino que también para la gran cantidad de eventos que tiene Carlos Paz, ya comenzando ahora en enero y va a continuar a partir de marzo. Y también lo que es formación deportiva, porque nos va a permitir, con el albergue, con la parte gastronómica y todas las disciplinas que podemos hacer acá, para que los chicos nuestros, deportistas de alto rendimiento y otros deportistas de otras localidades, puedan comenzar y hacer la puesta a punto en este lugar. Así que, para mí, creo que para todo un día especial que puedan volver las disciplinas. Bueno, Lagarto ya lo comentaba, va a seguir el vole, la gimnasia deportiva y así también todas las disciplinas que tenemos pensado para este lugar. ¿Esta semana vuelven las disciplinas a este lugar? Sí, bueno, ya este es el comienzo oficial con lo que es la gimnasia. La semana que viene, obviamente, el vole, que también está pendiente de algunos partidos para lo que es. Si bien estamos cerrando el año ya con la disciplina, porque ya en mitad de diciembre cerramos toda la parte lectiva del año, pero va a continuar con distintos eventos en enero y febrero que estamos planificando y obviamente en marzo arrancar muy fuerte ya con toda la disciplina que hoy está desparramada en los deportes. ¿Quedan algunas obras por finalizar acá? Queda por terminar lo que va a ser la parte gastronómica y toda la parte mobiliaria de lo que es el albergue, ¿no? Pero son cosas que ya puede funcionar en la arena en su totalidad y obviamente yo creo que para fines de enero estamos inaugurando lo que es la parte gastronómica con el albergue. Bueno, Intendente, un paso importante para la ciudad, ¿no? Muy importante, como decía Sebastián y el profe Cornari, digo esto, es un sueño que teníamos con Esteban, con Sebastián. Hoy se está culminando esta primera etapa que efectivamente es la de presentar un estadio moderno de calidad con una función recreativa, social, deportiva. Y hoy que nuestros jóvenes, los jóvenes de Carlos Paz, en una muestra y cierra anual de gimnasia deportiva, lo estén disfrutando. ¡Gracias!